Desde su ingreso a la política, Donald Trump se encargó de cultivar el culto a su figura. Lo que comenzó como una campaña presidencial controvertida y divisoria desde su primera nominación por el Partido Republicano, rápidamente evolució en un movimiento masivo y fervoroso, el trumpismo. La propaganda y el marketing político han jugado un papel crucial en la creación del culto a la personalidad, y Donald Trump supo usar magistralmente las redes sociales a su favor. Usando Twitter se comunicaba directamente con sus seguidores. Esta comunicación directa permitió a sus seguidores sentir una conexión más personal y auténtica con él, señala Cecilia Castañeda, socióloga y estudiosa del fenómeno de las sectas. La narrativa de Trump como un outsider dispuesto a luchar contra el sistema resonó profundamente con una base de votantes que se sentía marginada por la globalización y traicionada por la política tradicional. Make America Great Again, hacer grande a Estados Unidos de nuevo, fue el lema que le permitió hablar a quienes pensaban que los políticos debían pensar más en ellos y menos en la política exterior. A sabiendas o no, los medios contribuyeron al culto a Trump con la constante cobertura de sus mítines y declaraciones provocativas. Aunado a esto, el atentado del 13 de julio elevó a Donald Trump al rango de elegido de Dios, según lo han descrito sus propios seguidores. Durante la Convención Nacional Republicana, hubo quienes llegaron con un parche en la oreja derecha para emular la herida que Trump sufrió. Esta acción es un gesto de apoyo, pero más importante y contundente, es un símbolo de resistencia compartida, un ritual a la devoción y el compromiso absoluto de sus seguidores hacia Trump, subraya la socióloga. La narrativa de salvación es central para el crecimiento de un culto. Trump se presentó no solo como un administrador competente, sino como un salvador que tiene una misión divina o histórica para transformar a la sociedad estadounidense. Y su sobrevivencia al ataque, que su séquito atribuye a un milagro, refuerza la noción. Sin duda, entre 2015 y 2024, el culto a la personalidad trumpiana ha evolucionado hasta ser considerado, hoy por hoy, como un ser predestinado o mesiánico. Aunque para otros, su sobrevivencia y posibilidades de regresar a la Casa Blanca colocan a Estados Unidos en una posición muy riesgosa, pues estudios e investigaciones advierten que los riesgos para una sociedad gobernada por alguien con un perfil mesiánico son numerosos y pueden afectar profundamente tanto el ámbito político como social. La creación y desarrollo de un culto de personalidad es un proceso deliberado y multifacético que involucra la manipulación de medios, propaganda, símbolos y rituales. En el caso de Donald Trump, estos elementos se combinaron con elementos clave de su carrera política que él ha explotado para transformarlo en una figura casi divina, transformando la dinámica política de Estados Unidos, radicalizándola con consecuencias aún imprevisibles.